Ok, en esta ocasión estamos presentes en San Luis Potosí y le vamos a hacer una pequeña entrevista a Sonido Sistema MT ¿Si se puede presentar? ¿Que tal amigos? Yo soy Manuel Ramírez del Sonido Sistema MT Ok, si nos puedes comentar como iniciaste en el ambiente sonidero Bueno, yo creo que como todos los sonideros empezamos con algo pequeñito y por ahí empezando a poner algo de música en la casa por ahí siguiendo a los sonidos grandes y por ahí empezó con el buen gusto de la música todo el tipo de música ¿A ti quien te inspiró para ser sonidero? Bueno, realmente aquí en San Luis hubo varios sonideros que ya tenían su tiempo pero de ahí empezamos un poquito a agarrar también sonidos de otras partes que realmente, o sea, gente de los sonidos de México que principalmente son los que han marcado la pauta para haber formado mi equipo ¿De donde surgió el nombre? El nombre surgió porque inicialmente comencé con un primo que también le gustaba la música entonces seguíamos un poquito el estilo de un sistema de audio entonces viene de MT, de Manuel su servidor y de Toño, un primo que por ahí está trabajando en Houston Ok, ¿qué nos puedes comentar para la gente que no sabe cómo es el ambiente sonidero aquí en San Luis Potosí? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, que la gente aquí yo creo que es muy bailadora les gusta mucho el ambiente sonidero y pues aquí a toda la gente le gusta disfrutar lo que es la buena música y de ahí que trabajamos con lo que es un equipo de sonido Para toda la gente que es, bueno, fuera de San Luis piensa que San Luis Potosí, el ambiente sonidero es puro ambiente huepa ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es el ambiente huepa? ¿Y qué realmente es lo que se baila aquí en San Luis Potosí? Bueno, yo creo que por ahí tiene la creencia mucha gente que nada más existe aquí el huepa No, aquí escuchamos de todos los ritmos, toda la música igual nos gusta una buena cumbia, una peñonerita nos gusta un ritmo poblano nos gusta una salsita o sea, aquí nos gusta toda la música que se ha inclinado un poquito la gente por el huepa porque no nos ha conocido, no ha visto la gente o los sonideros que existimos aquí y que tocamos todos los géneros, todos los estilos ¿Qué nos puedes comentar de las anécdotas que has vivido buenas y malas como sonidero? Bueno, yo creo que como todos hemos tenido por ahí altibajos he tenido desde, sufriendo accidentes desde que vamos a tocar y así como he sufrido muy buenas cosas también no es sufrimiento, sino que al contrario hemos pasado muy, muy buenos ratos agradables ¿De los grandes eventos que recuerdes, qué nos puedes comentar? Pues he tenido grandes eventos que recuerdo pues algunas idas por ahí a León, Guanajuato que es donde por ahí he salido pero tengo el gusto de decirles que tengo la oportunidad de participar donde me lleguen a invitar ¿Con quién y quién has alternado? En León, Guanajuato he alternado con sonido Mister Colombia con la Cumbita por ahí, este... dentro de León con el sonido de la Timbera con el sonido de Ivani por ahí también de México y pues aquí en San Luis pues yo creo que con la mayoría de equipos de sonido que hay aquí en San Luis Potosí Me comentaban que ustedes son parte de una organización sonidera ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, de... por la parte de la organización somos de Amigos Sonideros yo tengo el gusto y el placer de que mis compañeros me hayan escogido como presidente presidente de nuestra asociación donde hacemos la invitación para que todo aquel que le guste la onda sonidera este... llámese DJs, gente que le guste el ámbito sonidero pues está invitado para que venga a participar con nosotros estar en las puertas abiertas para todos ¿Cuál es el ritmo que caracteriza sonido Sistema MT? pues normalmente tocamos... empezamos con un género que era la música norteña pero dentro de la música norteña yo también me gusta mucho la cumbia lo que me dicen es la cumbia poblana y algo así más peñonero es lo que nos gusta un poquito más también ¿Con qué cuenta? ¿Cuál es su equipo? ¿Qué es lo que tiene? Pues contamos con un equipo lineal contamos con seis medios de cada lado y contamos con un equipo de 16 bajos frontales ¿Dónde lo pueden contactar? Nos pueden contactar al teléfono 257-4291 o al 151-33-34 y o en la página en Facebook puedes contactarnos en Juan Manuel Ramírez Grimaldo o también en el Face en la página de Sistema MT Ok, para la gente que vive fuera de San Luis Potosí un comentario de lo que se vive aquí una invitación lo que me andaba comentando hace ratito de la gente de fuera que ustedes quieren llegar a ciertos lugares ¿Qué nos puede comentar? Claro que sí, estamos abiertos a la invitación de toda la gente que desea participar con nosotros al igual manera nosotros estamos dispuestos a ir a acompañarlos por ahí a donde nos inviten y en cualquier lugar que nos digan a invitar no hay problema Aquí en el ambiente sonidero ¿Cómo se vive? Y estoy hablando sobre los seguidores ¿Usted cómo ve a los seguidores de San Luis Potosí? Pues en un momento de repente sí se llegó a bajar un poquito por eso estamos reforzando que todos los eventos todos los eventos que tenemos aquí en el Casino Stick normalmente que es donde los hacemos tratamos de llegar a la gente y que vean que simplemente no nomás es es este, pandilleros o es este, gente que nomás llega a hacer pues sin maldadas ¿verdad? sino que aquí al contrario es gente que le gusta de bailar les gusta de disfrutar de la buena música Ok, fuera se escucha mucho de la cumbia editada y todo eso ¿Qué nos puede comentar? Que pues sí, realmente muchos de los de aquí de San Luis son muchos de los hemos este hemos realizado algunas cumbias también ¿verdad? Entre ellos me cuento yo también hemos editado algunas canciones que pues a veces dicen no nos las echamos a perder pero realmente la editada sí, sí está un poquito más vamos a llamarle pues como que más fuera de onda como a diferencia de otros lugares que escuchan las cumbias vamos a llamarle normalmente como son ¿verdad? ¿Cuántos años llevas en el ambiente sonidero y cada cuando o donde haces tu aniversario? Tengo aproximadamente 22 años de ser sonidero y he realizado mis aniversarios en el Casino Stick Ok, bueno ya para despedirnos lo que tú le quieras decir a la gente que va a ver este video tanto en la Unión Americana, México y lugares con vecinos Bueno, deseándoles que se la estén pasando bien y claro que sí agradecerles por el tiempo que me otorgan y principalmente por aquí a buen amigo Chiva Mayor Espérmiga, publicidad Román por ahí los compañeros que me hicieron el favor de apoyarme para realizar esta entrevista Ok, esta fue una entrevista más a cargo de Chiva Mayor hoy con Sistema MT Gracias por la entrevista Gracias